Cuba Información Este encuentro ha sido fundamentalmente contra el bloqueo y por nuestros valores políticos, por el legado que dejó Fidel. Sabes que nosotros tenemos que ratificar sin paliativo lo que es la revolución socialista de Cuba. Es un encuentro que cada año que se celebra queda cada vez mejor y este ha quedado a la altura de nuestro comandante jefe porque se lo dedico a él, porque es el legado que él nos ha dejado a nosotros al fruto de todos los niños que hemos nacido después del 60 y que ya somos árboles frondosos que estamos dando frutos para dar una continuidad a nuestra revolución y que nuestros jóvenes continúen el camino que tienen que continuar. Vengo de allí, de mi Cuba a mi zona, del coco, el tetí, del bacán, de la loma Vivo en Madrid, Visca, Barcelona, el sur me fascina, Euskadi me mola Todos los caminos te llevan a Roma, el mío va al humano de cualquier idioma Soy dignidad, libertad, sentimiento y solidaridad es lo que represento Creo en mi rumbo, en mi naturaleza, yo quiero que el mundo no sea pobreza Yo quiero vivir sin pensar en riqueza, yo quiero morir pero sin tristeza Todos los cubanos que están fuera de Cuba, según la construcción que han hecho estos grandes oligopolios mediáticos en contra de nuestro pueblo y nuestra revolución es que somos exiliados políticos y es una grosería enorme, una falta de respeto por cuanto nos quita así de facto de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad y sobre todo vulnera y agrede decisivamente nuestros sentimientos patrios y revolucionarios Es la primera vez que vengo a un encuentro como este me siento contenta de sentirme rodeada de este mundo tan lindo que es el mundo cubano y quiero transmitir la idea de que las revoluciones hay que defenderlas La revolución cubana ha hecho muchas cosas buenas, hay que defenderlas Ha sido un evento muy positivo, sobre todo hemos ratificado los puntos que se han aprobado el 12 de diciembre del 2016 con el Parlamento Europeo levantando la posición común que tenían hacia Cuba y eso es un logro de la comunidad, del Parlamento Europeo para Cuba y para nosotros sería muy beneficioso todo ese acuerdo Si bien no desconocemos que hay innumerables retos dentro de ese nuevo marco de las relaciones creemos que puede predominar el interés por mantener el marco este nuevo de las relaciones hacia Cuba La firma del acuerdo implica o implicó la eliminación de la posición común es decir, una vez que en diciembre del año pasado firmamos el acuerdo eso quiere decir que la política marco de la Unión Europea que utilizan los Estados miembros como referente en su proyección hacia Cuba ya no es la posición común Los representantes del gobierno de Cuba y la Unión Europea se acuerdan que se debe poner fin a la llamada posición común de la Unión Europea contra Cuba que durante los últimos 20 años ha marcado las relaciones entre nuestro país y el continente europeo Continuamos compartiendo las declaraciones del gobierno cubano puntualizando que la realidad es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba sigue en vigor El bloqueo es, a menos que se adopten otras decisiones ejecutivas o incluso legislativas el obstáculo decisivo, el obstáculo más importante para el desarrollo económico de Cuba y causa privaciones a nuestro pueblo Este cuarto encuentro celebrado en Barcelona para nosotros, para la dirección de FACRE ha sido un verdadero éxito y bueno, pues exhortamos a los compañeros de Canarias y los felicitamos por ser la sede del próximo quinto encuentro de cubanos residentes en España Estoy en el encuentro, el cual ha sido maravilloso hemos aportado algunos argumentos que queremos para nuestro país y decirles que bueno, que todo ha salido magnífico y estoy muy feliz de ser cubana Me parece una fabulosa idea que vuelvan a reunirse representantes de distintas asociaciones de cubanos esta vez en Barcelona yo personalmente he podido participar en el taller que tiene que ver con identidad y la cultura forma parte precisamente de ese gran valor que tiene nuestro país hemos participado por primera vez en el evento de FACRE lo cual creo y considero que es una perfecta oportunidad para aunar y consolidar todos los criterios acerca de la revolución y de la identidad propia del cubano y creo que de alguna manera esto ayuda a solidificar de cara al mundo y de cara a la propia sociedad española que aun no conoce realmente los valores que tiene la sociedad cubana y nos ayuda, repito, a identificar nuestro proceso y a presentarlo al mundo como un ejemplo de unidad y de esfuerzo para construir una nueva sociedad Este es un encuentro fundamental en lo que es la relación entre la migración cubana y su nación, su patria constituye un punto de encuentro para debatir aquellas cuestiones que resultan de interés para los ciudadanos cubanos que viven en el exterior en el caso que nos ocupa por supuesto España plantear sus inquietudes, sus dudas, sus iniciativas y sobre todas las cosas, ese acercamiento necesario en la gran patria de todos para defender desde todo punto de vista la independencia y la soberanía de nuestra patria Para mi es muy importante participar en eventos como este porque realmente nos retroalimentamos viendo hoy por hoy como está el mundo con el tema de la posverdad esto mismo que está pasando en Estados Unidos que engañan a las personas y las mentiras se van convirtiendo en verdad y desacreditan a políticos, a un país y en este caso el nuestro mientras más informados estemos realmente más podremos ayudar a los cubanos que no tienen acceso a información y se pueden confundir Disparando yo vengo, yo vengo, ay yo vengo Disparando vengo, disparando yo vengo con mis sentimientos Disparando vengo, a la una, a la doy, a la tres movimientos Disparando vengo, ay yo vengo de culpa, yo soy el intento Disparando vengo, pum pum, ratatada pum pum Disparando vengo, pum pum, ratatada pum pum Tenemos que patentizar la unión de todos los cubanos Y el esfuerzo de los revolucionarios que somos, nada más y nada menos que lo que estamos comprometidos y los que somos de verdad agradecidos con la Revolución Cubana. Y vivió Fidel. Se habló de integridad, se habló de soberanía, se habló de lo que nos sirve como elementos comunes a los que en cualquier parte del mundo seguimos pensando en Cuba, la tierra que nos vio nacer. ¡Suscríbete al canal!